¡Claro que sí! ¡Uy madre, vaya pase de mierda! ¡Historia que tú hiciste! ¡Historia por...! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Golazo por la escuadra! ¡Golazo por la escuadra! Pero ahora volví a coger marcha, ¿no? ¡Sí! Es que ya no entiendo... ¡Echo, hecho! 266 kilómetros ¿Te da miedo? Estos son 300 A ver, con la grúa normal son X kilómetros Llevan tela como me he pasado a mí en Valencia que tarda en una semana y pico Bueno, entonces... Metémosla ahí... Voy a preguntarle al paisano si molesta si dejamos la furgoneta y venimos de las cosas que nos vuelvan a traer de noche Hay una grúa ahí... ¡Mira! ¡Ey, que para! ¡Ey, que para arriba ahora, tío! ¡El fenómeno! ¡El fenómeno! ¡El fenómeno! ¡Ahí llega Checho, mira! ¡Ahí llega Checho, mira! No fucking funny! No fucking funny! ¿Quién te da casa ahora? ¿Quién te lo... No... No llevo nada, yo reclamé ¿Dónde te llegaron? ¡Nos voy a volver a enviar! ¿Y nada? No... ¡No! ¡No! Ok, ahí está el... ¡Listo! ¡No! ¡No! ¡Oh, un fan! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!